Ahora que estás en el cielo, ahora que estás en nuestras banderas, danos siempre la fuerza y el celo, la garra, el aliento, la entrega. Benditos fueron tus goles, por el pueblo hambriento de gloria. Nada se te compara en la historia, si te quieren hasta en la victoria. Y el recuerdo de tu gesta vive, en el corazón de la gente que no olvida, el honor, el coraje, la valentía. Ahora que estás en el cielo, no dejes nunca de cuidarnos, en las canchas, en las tribunas, en la vida. ¡Gracias!